Romantic Style in the World, en la monarquía Master, Jalunest Music En flexing diga función Patanía más linda del planeta entero Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Algo quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles Es que tu me enamoraste Y a tu muerte lo sigue guiando Te canso distinto a tu vida Baby tú en este día la Odis Por esa inspiración me permitiría Tu, 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 tu antes Tu, tu, tu antes 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 Que es que te quiero, baby te quiero, no te quede conocido, yo vivo tan feliz Que es que te quiero, baby te quiero, no te quede conocido, yo vivo tan feliz Que es que te quiero, baby te quiero, no te quede conocido, yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby Tú no te ha imaginado, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Tú no te ha imaginado, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay, nena, no sabes cuánto te quiero 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 Ay, nena, no sabes cuánto te quiero